La alcaldesa de Torre la Vega, Lidia Ruiz Salmon, ha recibido a Ivette Loredo, presidenta de Cuscanjaku, contraparte de Amica Cantabria en Bolivia, que recientemente ha recibido el premio Reina Sofía 2013 de Rehabilitación e Integración en su modalidad iberoamericana, en reconocimiento a su labor de creación de servicios de calidad para prevenir y atender la discapacidad en el departamento de Oruro. En el acto de recepción han estado presentes concejales de todos los grupos municipales del Ayuntamiento y representantes de Amica en Torre la Vega, entre ellos su director Tomás Castillo, ya que es precisamente el proyecto que desarrolla Amica en Bolivia el que ha recibido este premio. Según Tomás Castillo, los últimos estudios de Naciones Unidas hablan de más de mil millones de personas con discapacidad en el mundo, pero hay pocos proyectos para hacer visible la discapacidad, mucho menos en el ámbito de la cooperación, ha reconocido. Es precisamente en esta carencia en la que han querido trabajar Amica, apostando por programas de cooperación para que la discapacidad sea un tema importante, no solo en países desarrollados, sino también en países de vías de desarrollo o incluso en países pobres, porque cuando se creó este proyecto, ha explicado Castillo, Bolivia era el país más pobre de América Latina y esta zona de Oruro, una de las más deprimidas del país latinoamericano. La alcaldesa les ha felicitado por este reconocimiento a años de trabajo y esfuerzo y ha valorado como un gran logro lo conseguido, porque si ya a veces trabajar por la discapacidad es complicado, hacerlo en cooperación al desarrollo con otros países lo es todavía más. Yvette Loredo ha explicado a todos los presentes que lo que se persigue con este proyecto es poder acompañar y ayudar a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida y Amica les ha aportado la riqueza de poder ver cómo trabaja la entidad en España y así trasladar estas experiencias a su pueblo, asimilando esta metodología poco a poco, lo que les ha permitido poder ayudar a muchas personas con discapacidad en esta zona de Bolivia.